¡Aguantalo! ¡Aguantalo! Bien, buen chip. ¡Bien, buen chip! Bien! ¡Bien! ¡Bien, buen chip! 10, 10. Bien, buen estado, Mass. Aca. Buen segundo dura. 9, 10! 40, 40 있. Ahí está el brazo. 30 Amazon carres 8, easily. ¡Gracias! 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 ¡Vos anda! ¡J! 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 ¡Dale! ¡J! ¡J! ¡Bien! 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 ¡Date, date, date! ¡Tenés que terminar! ¡Tenés que terminar! ¡Dale! ¡Sal, Eric! ¡Dale! ¡Bien, buen choc! ¡Bien, Eric! ¡No, no wano no! ¡No, no! ¡Bien, bueno! ¡Dale, derecha! ¡Dale, derecha! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Si! ¡Adelante! ¡Fuera, cara! ¡Foro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo chazo! ¡Gracela, la cena! ¡Ayuda! ¡Para Tincho! ¡Fotincho! ¡Tincho! ¡Va, pela! ¡Sinculpera! ¡Ven, boli! ¡Ven! ¡Ven, abracen! ¡Ven, abracen! ¡Ven! ¡Andale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Maldito! ¡Ven! 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 ¡BEN! ¡B sombrado! ¡Ven! ¡Sacalo, Bancho, Bancho! ¡Sí, Bancho! ¡Vale! 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 ¡Sigue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Bien! ¡Bien todo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va pa' seguir! ¡Ven pa' seguir! Ne cambia la mano ¡Eh! ¡Eh! ¡Cámbate la mano! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vení, dale! ¡Vení, dale! ¡Vení, tome! ¡Vení, yo! ¡Vamos! 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 ¡Vení, dale! ¡Vamos! ¡Vámonos, dale! Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. 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 ¡Buenos! ¡Una, una, una! ¡Buenos! ¡Aperten, apertan, apertan! ¡Aperten! ¡No! ¡No! ¡Jugámos, dale! ¡Jugámos, dale! ¡Sí, sí! ¡Ale, afuera, afuera! ¡No! ¡Sí, para adelante! ¡Sí, sobre la línea! ¡Salí, salí, salí! ¡Venga, eh, acérquense! ¡Venga, eh! ¡Acérquense! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Acérquense! ¡Venga! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, todos, aún! ¡Buenos! ¡Cabizosa a los diez! ¡Venos! ¡Buenos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a salir, dale! ¡Vamos a salir! ¡Está bien! ¡Vean! ¡Jota! ¡Muy bien! ¡Giro! Dejále J ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lata! ¡Vay! ¡Ade último! ¡Muy bien! ¡Lata! ¡Lata! ¡Vamos! ¡Lata! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuélix! ¡Suscríbete! ¡No, por favor! ¡Sacala de ahí! ¡Dale, Panu, dale! ¡Dale! ¡Mu, Panu! ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! ¡Hagamos, eh! ¡Hagamos, eh! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, juegue! ¡Vale, déjame el fuego atrasa ahí, por favor! ¡Vale! ¡Más, más, más! ¡igned nogalada! ¡12 puntos! Seguimos el 13 ¡G Garage! ¡Ya vamos! ¡D weather! ¡Look! ¡Look! ¿Look! ¿Seguimos? Vamos, ¿seguimos? ¿Lo vio? ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Mano! 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 ¡Los vemos! ¡Dale! ¡Firme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lusito! ¡Lusito! ¡Fuer! 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 ¡Ah! ¡Mirale, loco! ¡Mirale, loco! ¡Está bendicando para ahí a la noche! ¡Ahí, ahí! ¡Esa postre! ¡Ahí ya no! ¡Mirale, ¡Hasta castellano! ¡Mirale! ¡Vamos! ¡Vamos, ponemos el partido! ¡El partido volvemos! ¡Oye! ¡Que no salió acá! ¡Dale! ¡No! 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 El tiempo que va a perder hoy es terrible Pero bueno, espero probarlo Llegó a conocer el running como Esa es que mea que se trata en algo en la media ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, un año! ¡Sí! ¡Tiene dos, ¿qué hago? ¡Tiene dos, qué hago! Yo tengo idea, la primera vez que le puse, que es raro. ¿Vuelve a ti? Sí, sí. ¿Vuelve a ti? Ah, yo está, está. Cuatro, tres. Tres goles. Mirá, estaba, 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 estaba divertido. ¡Vale! 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 . Pedro, como vas a reemplazar al equipo. ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Además, yo lo pongo en un raro y si ranea, está bien, y si no me da el error. Ahí no sabés. No sé, claro. Cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios contienen todos los temas. O sea, no está ahí. Tema A, tema B, tema B, tema B, tema... Todos los temas, todos los temas, todos los temas, todos los temas. ¡Tema B, unbelievable! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vale! ¡Ey, chuchu! Bueno, 5 igual. ¡No! ¡No! ¡Lo único bueno era la... Esto guardan las contrañas. Estén clandos. nunca lo hicieron así, claro lo dejo después cuando en una en la primera clase de cuando se empieza a chupar este de 0 masacho este de 0 y bueno cuando empieza a picar eso dice, yo me aviso algo acá no pueden reemplazar el 0 con h porque vi un par de parciales y yo me aviso que me va a poner todo mal ahí fue el lauti y nos cayó la ficha de la concha de la gopa y lo que pasa es que el segundo era de sucesiones y también hay algún lado límite ahora sale a orden chicos parza dos pasos no hay que tener dame la distancia dame la distancia ¿cómo es? ¿cagado? 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 el marzo es que... vamos ¡sí! es típico ¿como le pueden, el... ¿bien? ¿cambiando corriendo ¿sí? ay No, no, porque me dejé el colectivo. Bien, bien. ¡Vamos al lado! 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 ¡No tiene que haber contra! Porque yo había al lado con él. ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! ¡Ven a a la gente! ¡Ven mucho! ¡Ven mucho! Y hay uno que está haciendo esto. ... regular porque me quedó en el working. Toma Fox. Pero cuando tú resolviste. Si sufra todo bien. ¡Vuelta, vuelta! ¡Ey! ¡Eh! en este caso un poco se salió un poco rígido rígido un cuerpo rígido es muy difícil no pulsa de miedo ¿sabes a qué hora? ¿sabes a qué hora? no es verdad que debe estar con colombia debe estar con colombia es la corte más difícil Que aparecí a veces en tal clase, lo dije a veces que él me subiste en la derecha. Elієte que no me metí. Que no me metí. ¡Vamos! ¡Arte! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Segundo, segundo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Qué tiene! ¡Hola! ¡Yaú! ¡Sí! ¡Segundo! ¡Una! ¡Vale, dale! ¡Eh, ¡bá Lite! ¡Eh! ¡Eh! Es que el boludo de Max se fue a jugar a una final de fútbol once de pasión. Puedes que ir a Joaquín, boludo. Como que no puede. Muy bien, estoy a comunicación, ¿qué sí hace la boludo? Vamos, bro, un poquito más. ¿Por qué a Joaquín no podía? Ese se le ocupa a Joaquín. ¡Ahora, ahora! ¡Gol! 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 Si arriba enter se� ABENuate ¡Ven! 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 ¡Bien!